Bienvenidos a Revista Turca, el canal donde encontrarás las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. En el día de hoy les traemos un emocionante reencuentro entre dos famosos actores que han dado mucho de que hablar en las últimas semanas. No te lo pierdas. Andercel y Kerem Bursin, dos estrellas de la pantalla, han sido noticia debido a su reciente separación. Sin embargo parece que el destino tenía preparado un giro inesperado para ellos. En un evento especial, ambos se encontraron cara a cara, desatando una ola de emociones entre sus seguidores. Las cámaras capturaron el momento en que Ander y Kerem se vieron nuevamente tras su ruptura. Sus miradas llenas de nostalgia y complicidad no han pasado desapercibidas para nadie. ¿Qué habrá sucedido en ese encuentro tan esperado? Según fuentes cercanas, el reencuentro entre Andercel y Kerem Bursin fue más emotivo de lo que se esperaba. Ambos actores demostraron que a pesar de las circunstancias, guardan un cariño especial el uno por el otro. ¿Será que hay una posibilidad de reconciliación en el horizonte? La historia de amor entre Ander y Kerem ha cautivado a miles de seguidores alrededor del mundo. Su química en pantalla y sus demostraciones de afecto fuera de las cámaras han generado un gran interés en cada uno de sus pasos. Y este encuentro no fue la excepción. A medida que conocemos más detalles de este reencuentro, te invitamos a compartir tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que Ander y Kerem puedan darse una segunda oportunidad en el amor? Queremos escucharte. En medio de la agitación y los rumores que rodearon la separación de Andercel y Kerem Bursin, el reencuentro entre estos dos talentosos actores ha sido una luz de esperanza para muchos de sus seguidores. Las redes sociales se han inundado con mensajes de apoyo y emociones encontradas ante la posibilidad de una reconciliación. Andercel, conocida por su papel en exitosas series de televisión turcas, y Kerem Bursin, quien ha dejado una marca imborrable en la pantalla, han demostrado que su conexión va más allá de las cámaras y de los titulares de los tabloides. El público ha sido testigo de la evolución de su relación, desde el inicio hasta este emocionante reencuentro. Algunos medios han especulado sobre las razones detrás de la separación de Ander y Kerem, Kerem, apuntando a la presión mediática y a los compromisos profesionales como posibles factores. Sin embargo, lo que quedó claro en su encuentro es que la complicidad y el cariño que compartían aún permanecen intactos. El gesto de Andercel y Kerem Bursin al reencontrarse en público ha sido interpretado de diversas formas por sus seguidores. Algunos han visto en sus miradas y gestos un indicio de que la historia de amor entre ambos aún no ha llegado a su fin, mientras que otros prefieren mantener la cautela y esperar a ver qué depara el futuro para esta pareja tan querida. La química entre Ander y Kerem trasciende la pantalla y ha conquistado los corazones de una audiencia fiel que sigue de cerca cada uno de sus pasos. Su romance ha sido objeto de especulaciones, rumores y titulares, pero lo que ha quedado claro es que la conexión entre ambos es genuina y profunda. A medida que se difunden más detalles sobre el emotivo encuentro entre Andercel y Kerem Bursin, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, memes y muestras de apoyo. Los fans de la pareja han expresado su deseo de verlos juntos nuevamente, mientras que otros prefieren dejar que el destino siga su curso. El reencuentro entre Ander y Kerem ha revivido momentos memorables de su historia, desde los inicios de su relación hasta los desafíos que han debido enfrentar. Su capacidad para mantener una complicidad única y una conexión especial ha conquistado a una legión de admiradores que siguen esperando lo mejor para la pareja. A medida que el público continúa especulando y compartiendo sus opiniones sobre el futuro de Andercel y Kerem Bursin, la incertidumbre y la emoción se mezclan en un torbellino de sentimientos. ¿Será que este reencuentro marque el comienzo de una nueva etapa en la vida de estos dos talentosos actores? El mundo del espectáculo turco sigue sorprendiendo con sus historias, romances y dramas que mantienen a la audiencia en vilo. Andercel y Kerem Bursin, dos protagonistas indiscutibles de este universo, han vuelto a acaparar la atención de todos con su emotivo encuentro, recordándonos que el amor y la conexión trascienden las circunstancias. Y con esta emotiva noticia, llegamos al final de nuestro extenso vídeo de hoy. Si te ha gustado esta información y deseas seguir descubriendo los entretelones del mundo del entretenimiento turco, te animamos a suscribirte a nuestro canal, Revista Turca. Estamos aquí para mantenerte informado. Agradecemos a todos nuestros espectadores por su apoyo continuo y por acompañarnos en esta cobertura especial. No olvides dejar tu like, compartir este vídeo con tus amigos y por supuesto, suscribirte para no perderte ningún detalle. Esperamos verte en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.